Disculpen las fallas de sonido No hay pedo A ver si esta suena chida Todas suenan chidas Con esa rara nos despedimos Es la canción número uno del disco Se llama Vuela Hawái Habla sobre esos planes que hiciste con tu pareja Que al final no se pudieron hacer Que te quedaste con ganas Porque ya valió de regalar ¡Esa no! Vuela Hawái Si tuvieron algo chido que valió Varia hasta rolas para ustedes ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! Vuela Hawái Vuela Hawái ¡Woo! Vuela Hawái ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!